Hola, soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en abril. El primero que terminé fue Estefano de María Teresa Ardueto. Este libro lo leímos en el círculo de Leo con Avrilich, de mi amiga Abril y Tansayos de Abril. Y es la historia de un niño italiano llamado Estefano que migra a Argentina para buscar una vida mejor, para buscar mejores oportunidades para no morirse de hambre, básicamente. Es una historia muy intensa porque te narra la historia de este chico y de sus peripecias y de las cosas que le van ocurriendo, su vida en Italia, las cosas que le estaban ocurriendo una vez que llega a América. Aunque me gustó mucho esta historia, también me generó sentimientos encontrados, sobre todo porque es muy triste y siento que como muy nostálgica. Es la historia de toda una vida y la manera en la que te va planteando el paso del tiempo, las cosas que le van ocurriendo y todo, pues están muy muy interesantes. Aunque sí me gustó, no diría que es un libro que disfruté leyendo, entonces bueno, por eso le puse tres estrellas y por eso le puse tres estrellas, pero creo que es una historia muy interesante, sobre todo como de verla desde un contexto histórico, digamos. Otro libro que terminé y que me fascinó es Planetas Invisibles de Ken Liu. Bueno, Ken Liu es el que juntó todo porque son varios cuentos de ciencia ficción de autores y autoras chinas y me fascinó. Como suele pasar en las antologías, hubo cuentos que me gustaron mucho más que otros, pero en realidad a excepción de un cuento que no me gustó y ni siquiera fue por el autor porque los otros dos cuentos de ese autor me encantaron. Creo que toda la antología es una verdadera joya. El cuento que le da nombre a la antología es uno de mis favoritos. De hecho, es la historia de alguien que le está hablando a otra persona de aquellos planetas desconocidos, invisibles y es precioso. Este libro fue mi favorito del mes, sin duda. Luego leí un libro de poesía, lo cual es poco común en mí, Poesía Reunida, de Amparo Dávila. Es un libro bastante cortito, son creo que como menos, un poquito más de 100 páginas y los poemas me encantaron, así me llegaron. Creo que ya lo he comentado en el canal, si no, ya lo he dicho en otras ocasiones, en otras partes. Yo no leo mucha poesía porque no me acaba como de, no sé, como conectar, como de hacer click. No sé cómo explicarlo. Y muchos años creí que era porque leía mal poesía, no sé. O sea, digo, sí hay poemas que me gustan y todo, pero como que no sentía que fuera un género que me gustara mucho. Creo que eso poco a poco va a ir cambiando. Voy a intentar también leer como un poquito más de poesía porque la Poesía Reunida, de Amparo Dávila, me fascinó. Tiene este estilo como un poco como truculento que tiene en sus cuentos, se refleja en la poesía, pero a la vez es poesía como muy luminosa. Sé que suena como contradictorio, pero bueno, me se me hizo bellísimo. Momoko y la gata, de Mariko Koike. Este libro fue uno de los libros que se leyeron en el círculo de lectura de Sputnik. Sputnik es leyendo y está muy intenso. Es una especie como de thriller psicológico, pero que no se siente como thriller, sino hasta que llega a cierto momento de la historia. La historia de una chica que se va a casa de un muy muy famoso pintor para ser sorprendiz y también para ser la niñera de la hija. La hija tiene una gata blanca llamada Lala, que no se le despega y que es muy muy cercana a esta niña. Y pues te empieza como a contar la historia de los días que pasa la protagonista en esta casa y cómo va siendo su relación con la niña, con el padre y de varios hechos que van a ocurrir después que pues la van a dejar marcada. Y está loquísimo porque si no te esperas, o sea, digamos que al saber que es una historia así como de thriller y como de misterio, pero no, no. Lo que sé que se están esperando con este libro, déjenme decirles que no. Eso no es lo que pasa. E incluso si te esperas, una de las cosas que pasa, después pasan otras cosas que no te ves venir. Me gustó mucho. Está súper bien narrado. Tiene este estilo que tienen muchos autores japoneses como de hacerlo como todo muy pausado, como muy tranquilo y como muy nostálgico. Y eso es algo que adoro yo de este tipo de novelas. Luego traí también Lavinia de Ursula K. Le Guin. De hecho, este fue el libro del mes en mi Patreon. Y me encantó también, la verdad es que estoy súper contenta de haber decidido leer este libro porque Yo no yo amo a Ursula. Es una de mis autoras favoritas. Y tenía muchas ganas de leer este libro. Cuando estaba en secundaria tuve una gran, gran obsesión. Bueno, más como primaria, secundaria, por la mitología griega. Muy cañona y me leí un tonal de cosas. Me leí la Iliada, me leí la Odisea, todo. Pero realmente nunca tuve gran interés con la mitología romana. Entonces, aunque yo conocía a Eneas y conocía como lo que había pasado durante la raya de Troya, no sabía como lo que había ocurrido después. Realmente había escuchado el pasado al nombre de Lavinia. Luego conocí a Eneas, pero a través de los ojos de Dido, en Dido para Eneas, que fue un libro que leí hace varios meses. Y pues tenía mucha curiosidad de conocer la historia de esta princesa y después reina que Virgilio en la Eneida deja muy de fondo apenas y la menciona. Y las cosas que menciona ni siquiera es realmente como para darle una personalidad, sino como muy de fondo. Y Úrsula como que rescata a este personaje, analiza la voz de Lavinia y te va contando la historia de esta mujer. Además de que la narración es muy, muy, muy preciosa, amé al personaje de Lavinia. Plantea muchas cositas como de fondo, además de la historia, ¿no? Como toda esta cuestión de la guerra y de los conflictos, de el construir ciudades, el de construir familias. Las relaciones están también como muy bien establecidas y es preciosa la manera en la que te lo cuenta también. Entonces estoy muy enamorada de este libro. Y este en realidad no lo terminé en abril, sino lo terminé en estos primeros días de mayo. Pero lo voy a mencionar en este video porque mi idea es leer muchísimo en mayo y no quiero hacerles el wrap-up de mayo muy largo. Entonces lo voy a mencionar de una vez. Es Mystical de Marta Álvarez, ilustrado por Laia López. Este libro lo tenía pendiente de leer desde hace mucho. De hecho me lo prestó Luis de Luis Library hace como antes de la pandemia, no sé, más de un año. Y pues no lo había leído. Por fin lo leí. Se me hizo una historia muy adorable, muy divertida, muy al estilo Magical Girls, que pues es eso, o sea, son cinco chicas que de pronto son las elegidas para luchar en contra de los seres, de los aberrantes que vienen de Umbria y proteger el portal que divide nuestro mundo con este otro. Estas chicas en realidad no todas son amigas, pero pues este destino conjunto las va a ir uniendo y te va contando cada capítulo como la perspectiva de cada una de ellas, así que puedes irlas conociendo un poco más. Las ilustraciones son preciosas y la verdad es una lectura, como dijera, muy disfrutable. Digamos que tampoco es así que te va a cambiar la vida. Al final también es el primer libro de una saga y es muy introductorio. Realmente no hay como gran cosa que ocurra, sino que más bien te van contando un poquito como de estas chicas, de qué onda con esto del mundo de Umbria y de cuál es su misión, como las Mysticals y demás. Entonces como que en ese sentido se me quedó un poquito corto, pero ya también me lo esperaba. Pero me dejó con muchas ganas de continuar con la historia y de pues seguir conociendo más a las chicas. Esos son los libros que leí en abril, más un colado. Déjenme en los comentarios ustedes qué leyeron, qué les gustó. Y bueno, yo los veré en el siguiente video. Espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye! Gracias por ver el video.